... Mira, te voy a contestar citando a alguien que te va a sorprender. Federico Jiménez Los Santos. El 95% de las cosas que dice este señor forman parte de un personaje casi cómico que hace su papel en la radio. Pero hay un 5% de cosas que dice que es como... Ahí va. Es decir, es un tipo que piensa y es un tipo preparado para pensar. Y decía una cosa Arriola. Decía Arriola, claro, tú eres... Qué listo eres, ¿no? Y decir, ahora lo que quieres tú es competir con Podemos para movilizar al electorado nuestro y tal. Y si nos ganan Arriola, ¿qué hacemos tú y yo al día siguiente? Y creo que en ese análisis de Federico Jiménez Los Santos había más lucidez que los estrategas del PP. Porque, en fin, ¿a quién se le ocurre? Parece que hubiéramos elegido nosotros al nuevo portavoz del PP. Si me dicen a mí a quién quieres de portavoz del PP, digo a Hernando, sin lugar a dudas. ¿A quién quieres de rival en las tertulias? A Eduardo Inda, sin ninguna duda. Creo que no están siendo buenos estrategas. ¿Y no te verás? ¡Gracias!